Bueno y me encanta poder hablarles de Caligari Studio en Vogue Style porque con más de 90 años en el mercado, Caligari es una marca de muebles italianos modernísimos que te ofrece una estupenda variedad de diseños, colores y elegancia, lo que usted necesita para darle vida a su hogar. Puede ver los comedores que tenemos para ustedes, las poltronas, los sofás, las alfombras, las lámparas, la anterior está bellísima, unos dormitorios pero estupendos y por supuesto una excelente atención. El estilo contemporáneo que hace la diferencia hecho en Italia, usted puede visitarnos, estamos en tres direcciones para su mayor comodidad, en Biscayne, en Doral y en Pancrest. Que de repente quieres más información, bueno ingresa a nuestra página web www.miami.caligaris.us. Bueno, seguimos en nuestro programa especial, volvemos a presentar a nuestro panel el doctor Luis Torres, mastólogo, Glenda Travieso, coach neurolingüístico, que no te hemos dejado hablar Glenda, ya ahorita sí. Joaquín Bracho, hermano de una sobrevente de cáncer de mamá que tenemos aquí, nuestra querida Cristina Bracho, que está con nosotros pues hoy también y Bolivia Bocaranda, presidenta de Se Nos Ayuda, que la tenemos vía Skype. Bolivia, hola. Ahí estás con nosotros, Bolivia. Qué bueno, Bolivia, aquí está. ¿Qué te pareció pues la historia de Cristina? Bueno, la historia de Cristina es muy parecida a la historia de muchas mujeres que llegan aquí. Yo creo que hay que resaltar esa gran fe que tiene Cristina y además la actitud. Yo creo que es tan importante contar con una buena actitud, una proactividad después del diagnóstico de un cáncer de mamá. Y aprovecho también que está ahí el hermano para resaltar el papel tan importante que tienen los familiares y los amigos en todo ese apoyo y en todo ese proceso durante la mujer que ha sido diagnosticada de cáncer de mamá. Además me pareció muy buena la invitación que le hicieron para que se regalara todos esos tratamientos de belleza que ayudaran a pasar un buen rato y a consentirse, que eso es muy importante. Nosotros aquí en la Fundación Se Nos Ayuda, tenemos un programa que se llama Se Nos Mima, en donde a las mujeres se les permite adquirir por unos precios muy, muy económicos, pues lo que es una peluca, una prótesis y unos sosténes especiales para esas mujeres que han sido más tectonizadas. Aprovecho la audiencia, quien tenga una peluca que la haya usado y que ya no la esté usando, que por favor nos las envíen, que ustedes ahí en el venezolano nos las recojan y nos las mandan, porque aquí todo eso es válido, se vuelven a lavar, se vuelven a acondicionar y pueden ayudar una de esas cinco mujeres en que todos los días se mueren por causa de cáncer de mamá en el país. Las estadísticas son alarmantes y yo creo que la lucha y el compromiso de todos los que estamos aquí y los que no estamos es en la construcción de ese gran país que todos queremos desde donde estemos y en la trinchera en que estemos. Olivia, y además que si la vieras en persona está, pero como una modelo, mi Cristina, que bellísima. Glenda, aprovechando pues esta conversación y lo que hablamos en el segmento pasado con Cristina, su actitud positiva, yo quiero que tú me hables acerca de lo importante precisamente de tener una actitud positiva y de lo fácil, lógicamente, que es caer en una depresión ante esta situación. Sí, sí, definitivamente, bueno, Cristina hizo uso de todas las herramientas que realmente nosotros recomendamos porque definitivamente el hecho de pasar por una crisis como una enfermedad como el cáncer expone a la mujer, la hace vulnerable al hombre o a la mujer, independientemente del cáncer que estemos hablando, en este caso el cáncer de mamá, pero definitivamente lo hace vulnerable al tema de la depresión. Y en este caso son cuatro cosas importantes que yo recomiendo. Uno, la actitud que en el caso de Cristina fue fundamental, ¿ok? Porque una de las cosas principales que debemos hacer es no dejar que el drama y el papel de víctima nos domine. Porque me encantó lo que dijo Cristina y es eso de que Dios nunca te da más cargas a las que tú puedes llevar, ¿no? Entonces hay que ver las circunstancias, cada circunstancia que llega a nuestra vida es una oportunidad para crecer como seres humanos. Entonces la actitud es lo principal. Lo segundo, el tema de la familia, el apoyo de la familia es bien importante porque indudablemente la situación que está pasando la persona ante el cáncer es una situación que lo confronta emocionalmente. Entonces definitivamente la familia es muy importante. Lo tercero que me encantó también es la parte de seguir trabajando en la medida en que, por supuesto, la enfermedad te lo permita, ¿no? Y no solamente el trabajo, sino los roles, ¿no? Seguir siendo amiga, madre, hija, porque eso es bien importante, el seguir integrado a tus roles sociales. Porque eso de alguna manera te hace sentir que no le estás cediendo el terreno a la enfermedad. Y eso es importante, mantenernos activos, ¿no? Y lo último que también debe ser contemplado es el buscar ayuda, ¿no? Si en algún momento se requiere buscar ayuda psicológica de un terapeuta, de un consejero, eso también es bien importante, Laura, porque muchas veces toda esa cantidad de pensamiento y toda esa cantidad de cosas que a veces pasan por la mente de una persona que está enfrentando una circunstancia como esta, a veces solo no se pueden manejar. Entonces también es válido, ¿no? Buscar ayuda quizás para que esa persona nos ayude a encontrar esas herramientas internas que quizás de repente no es tan fácil porque estamos sumergidos en una situación dramática y entonces esa persona nos puede ayudar quizás a sobrellevar la situación. Pero definitivamente te felicito, Cristina, porque todo lo que dijiste realmente es punto clave y lo de vivir el ahora, aquí el momento, ¿no? Porque una de las cosas que quizás más atemoriza en el caso de la mujer que pasa por un cáncer es el tema de abandonar a la familia, ¿no? La posibilidad de una muerte que siente que de alguna manera está abandonando a la familia y eso la hace sentir culpable. Y eso viene mucho porque entonces empiezas a darle vuelta en la cabeza una cantidad de pensamiento, traer a tu mente circunstancias que ni siquiera han llegado. Entonces lo más importante es mantenerte aquí y un día a la vez porque cuando tú dices, bueno, hoy me toca hacerme el tratamiento, mañana te tocará ir a la clínica, o sea, lo que te toca hacer es concentrarse en eso, o sea, dedicar tu tiempo a vivir el presente. No traigas a tu mente escenarios ni cosas que todavía ni siquiera, no sabes si van a ocurrir y a lo mejor ni siquiera ocurrirán, ¿no? Y entonces eso lo que hace indudablemente es crearte un aura negativa y llenarte energéticamente y físicamente de pensamientos que lo que hacen es ponerte peor. Entonces hay que tratar de mantenerse aquí a la hora y atendiendo un día a la vez. Y ojalá que todas las personas, estemos sanas o no, podamos aprender un poco de esto y aprender a vivir un día a la vez y no llenarnos de esas películas que nosotros nos hacemos en nuestra cabeza por problemas de trabajo, por problemas de pareja, por problemas cotidianos, por el tráfico. Vivir un día a la vez. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. ¡Gracias!